Bienvenidos al canal, espero que estén teniendo una excelente semana, excelente día, un excelente momento donde quiera que se encuentren Y el día de hoy nos toca video nuevo y en esta ocasión es un video super cortito de una receta que ustedes pueden hacer en casa Para un día que lleguen super cansados y no tengan ni idea ni que preparar, esta receta está lista en menos de 5 minutos Y si quieres saber de que se trata te invito a ver el video hasta el final y que corra video Para esta receta vamos a necesitar ingredientes muy fáciles y el primer ingrediente que vamos a ocupar son sopas instantáneas En este caso yo estoy utilizando de la marca Maruchan, de esas que vienen en bolsita pero puedes utilizar cualquier otra E inclusive puedes usar una sopa que sea de tipo oriental, fideos de arroz, fideos de huevo o cualquiera de tu preferencia Lo primero que hicimos fue trozarla y ponerla en un recipiente para que los fideos no estén tan largos Mientras tanto en una olla vamos a poner a hervir 5 tazas de agua Y para darle sabor a nuestra agua o para hacer el caldo lo que vamos a necesitar es polvo de jengibre o jengibre natural De ese que ya venden en el mercado así en piezas y en este caso yo no tenía jengibre Así que lo que utilicé fue un té de jengibre que tenía en casa y por aquí va a aparecer la imagen También vamos a agregar los sobrecitos de condimento que traen estas sopas Si usted no utiliza de estas sopas no se preocupe, con que agregue sal al gusto es más que suficiente En esta ocasión yo solamente utilicé un sobrecito y agregue sal al gusto También vamos a agregar una pizca de cúrcuma en polvo y una pizca de pimienta de cayena Y si no tienen pimienta de cayena agreguen pimienta de cayena Ya que nuestro caldo esté hirviendo totalmente nosotros ya vamos a tener porcionada nuestra sopa como queramos dividirla Y en un tazón el cual ya tiene la sopa vamos a poner caldo hasta que tape la sopa El caldo tiene que estar bien caliente para que la sopa se pueda cocinar Una vez que ya tenga la sopa el caldo la vamos a dejar reposar un par de minutos Y una vez que haya reposado ahora si armamos el plato Para armar el plato vamos a necesitar cualquier verdura que tengamos en casa que se pueda comer cruda En esta ocasión yo utilicé calabacitas, las rebané en tiritas, utilicé espinacas congeladas Y un poquito de damames que yo tenía en el congelador Y con el agua caliente de la sopa van a cocerse un poco pero van a quedar crujientes Vamos a ocupar también como proteína huevo hervido Generalmente yo hiervo varios huevos que me sirven para toda la semana Entonces los huevos hervidos los vamos a partir en la mitad y los vamos a colocar por encima de nuestro platillo Y una vez que esté armado colocamos un poquito más del caldo Agregamos tantito conjolí si tienen en casa, si no, no es necesario Y ya estará listo nuestro platillo Si ustedes tienen en casa salsa sriracha mucho mejor Le va a dar un toque mucho más sabroso La salsa sriracha que yo tengo es de la que dan en la comida china A veces cuando comemos comida china guardo los sobrecitos Para cuando vaya a hacer este tipo de platillos ya me sacan de un apuro Y si también tienen germinado de soya o germinado de lentejas también le pueden poner por encima Y así de fácil tenemos una receta sacapuros que es para comer en esos días que no sabemos que hacer O para algún antojo Y hasta aquí termina el video del día de hoy Espero que te haya gustado Si es así regálame un like, regálame un comentario Y suscríbete que nada te cuesta Nada más dale click en suscribirte Y nos vemos en el próximo video Chaito